...de la clase trabajadora, integrando todas las miradas, porque todos sabemos que la ciencia no es neutra, por tanto nos parece importante tomar posición, no en forma dogmática, nunca en forma fundamentalista, siempre en forma abierta, pero es importante tomar posición, porque de las posiciones que tomemos estará el destino de nuestros pueblos. Yo comparto con el compañero que inició su afán al inicio, que aquí no estamos para hablar de felicidad, pero nunca nos podemos olvidar del objetivo último de la vida humana. Si nosotros no tenemos claro el objetivo por el cual la vida humana transita por el planeta, es muy difícil luego tener claridad en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque en ese camino nos perdemos. Por tanto, coincidiendo con mi compañero que hizo un excelente análisis de coyuntura histórica, coincidiendo con la compañera que hizo un clarísimo desarrollo de lo que son las competencias, yo agregaría, no hay que olvidar nunca los motores esenciales que mueven al ser humano en su accionar, sea este educativo, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie hace nada en la vida para sufrirlo. En realidad estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida. Por tanto, yo he dicho esto, como decimos en mi país, para ganarlos tantos en la cancha a saber a qué estamos jugando. Es bueno también recordar rápidamente, porque parte de todo el debate que estamos teniendo acá tiene que ver con el origen de la educación hoy llamada técnico-profesional. Tiene que ver con el origen de cómo fue pensada esta educación a principios del siglo XX. Tiene que ver con el origen de que fue una educación pensada y diseñada para atender y contener a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que tenían problemas de exclusión, problemas de adaptación social y problemas que podríamos llamar hoy, en términos más académicos, de contención, de contención social. Eso fue cambiando a través del tiempo y en el siglo XX y la educación técnico-profesional se convirtió en una educación que básicamente nosotros podríamos definir como una educación para el empleo y la producción. Y como bien hoy nos planteaba nuestro primer amigo que estuvo en la FARA inicial, la transformación empresarial, la reestructuración productiva, hoy nos colocan el desafío de hablar de la necesaria articulación entre empleo y producción, pero ciencia y tecnología son elementos centrales a la hora de este debate. Él lo planteaba mostrando diversos ejemplos sobre cómo la adaptación podía ser creativa o podría haber destrucción creativa. Yo cuando lo escuchaba sentía que desde el punto de vista de los trabajadores en realidad lo que estábamos discutiendo es de lo que el mundo empresarial llama la productividad, el aumento de la productividad. Poder obtener en menos tiempo mayor cantidad de producto para que éste pueda ser comercializado a un costo que sea competitivo. Y yo creo que ese es el nudo central de todo este debate. Cuando en los 90 los trabajadores, en la década de los 90, nos oponíamos al tema de las competencias, en términos, digamos, que en algún caso acepto, podría haber sido planteado en una forma un poco, digamos, rápida, para usar un término. Sin embargo, la denuncia que había atrás de eso, que es lo que planteaba con claridad nuestra amiga, era que se estaba desmontando la capacidad del ser humano en acceder a una educación integradora que facilite el desarrollo social por una adaptación a las necesidades de las empresas y del mercado. Y eso no implica vivir afuera del planeta y estar defendiendo posiciones que no tengan ningún correlato con la realidad. Claro que sí, los trabajadores tenemos que preocuparnos por la calificación, por la preparación y todo lo que haga falta para el desarrollo, la innovación, la ciencia y la tecnología. Pero volvemos al desafío de la pregunta inicial. ¿Para qué y para quién? Porque si no hacemos esa pregunta básica, simplemente lo que vamos a hacer es describir la realidad y la transformación es en curso, pero no vamos a poder transformar su rumbo en un sentido no de alcanzar la utopía que nunca se alcanza. Como decía Galeano, la utopía es para caminar. Por tanto, en el camino sabemos que hay espacios intermedios de negociación, de lucha, etcétera, etcétera. Pero si no está claro hacia dónde vamos, si no hacemos un análisis crítico de la realidad, es muy difícil poder actuar sobre la misma en un sentido positivo y en definitiva, para mí de lo que se trata, mejorar la calidad de vida de las poblaciones, de las sociedades y de los seres humanos de este planeta. Cuando discutimos reestructuración productiva, si yo no discuto al mismo tiempo qué pasa con la calidad de vida de los pueblos, por lo menos desde la mirada de la clase trabajadora, esa discusión está incompleta. Esa discusión es algo así como tapar, invisibilizar a quienes no tienen voz ni tienen, como tradicionalmente se dice, el capital. Tienen su fuerza de trabajo. Esto podrá ser un análisis muy simple, muy básico, pero hoy la realidad sigue siendo bastante similar en ese sentido. Está claro que la reestructuración del capital ha modificado los centros hegemónicos, o por lo menos está siendo modificado aquellos centros hegemónicos que hoy están en crisis y ahí como planteaba el compañero, la aparición del llamado BRIC, que tiene una potencia mundial enorme. Bueno, acá la pregunta nuevamente aparece. Hablando de nuestra región, Mercosur, para ver algunos de los desafíos que tenemos enfrente. ¿Cómo planteábamos la necesidad del desarrollo humano con justicia social en un marco de reestructuración productiva y en un marco de deslocación de los centros de poder del capital y a su vez contribuir desde los gobiernos que hay ahora en América Latina en su mayoría de características progresistas, a la famosa integración? Que debemos recordar, Mercosur inició siendo una aspiración aduanera, discutiendo aranceles comunes, etcétera, etcétera. Pero luego avanzó en el ámbito de las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores. Luego avanzó en los temas culturales y la integración de las culturas y las sociedades. Pero sin embargo, hoy, problemas como, por ejemplo, las asimetrías que hay entre los propios países y los desarrollos relativos, diferentes entre ellos. Las propias disputas internas de las propias burguesías internas de los países que a veces no reflejan muchas veces las líneas políticas de los gobiernos. En toda esta maraña de cosas estamos increíblemente asistiendo tanto en Europa, pero también en América Latina algunas señales de el retorno a ciertos grados de proteccionismo. Toda la política tan de puertas abiertas y de complementariedad productiva, etcétera, etcétera, hoy está seriamente cuestionada por la propia dinámica de la inestabilidad mundial. Porque acá se está pagando un precio y el precio histórico que siempre decíamos los países en vida de desarrollo, como se acostumbra llamar, de que el libre comercio nunca existió y que el proteccionismo que los países desarrollados ejercían dentro de sus fronteras era prácticamente en términos brasileros una brincadeira. Pedir para el resto del planeta que abran las barreras arancelarias, que abran su capacidad también laboral, productiva, etcétera, a todo lo que era el excedente o la capacidad de exportar de los países más desarrollados. Hoy en esta dinámica nueva, entre aspas, se genera ese mismo desafío hacia el interior de bloques regionales, por ejemplo, como el propio Mercosur. Porque en realidad la dinámica del capital y de la reestructuración productiva es una dinámica que sí se da en los países centrales, de una manera, pero cuando el capital y el desarrollo y la innovación empiezan a generar mayores flujos económicos, mayores capacidades de consumo, etcétera, etcétera, vuelve a replantear esos desafíos en otras áreas del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gran disputa entre los centros hegemónicos de poder y lo que llamaríamos históricamente como la periferia, también nosotros la reproducimos dentro de nuestros propios tratados, como puede ser el Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en claro entonces hoy que el desafío es mucho mayor. No solo se trata de decir hay un imperio y ese es el responsable de todo, que lo hay y es responsable de muchísimas cosas, no hay discusión sobre eso. Pero el debate es mucho más profundo. El debate es que si todos vamos a entrar en esta carrera que pareciera ser que es este el asunto, deberemos tomar en cuenta que aquellos principios que tienen que ver con la integración y lo que hablábamos hoy del desarrollo tecnológico tiene que ir por carriles diferentes a lo que el compañero llamaba hoy globalización y hoy él dice, bueno, se va a poner de moda la desglobalización. Yo en realidad con los términos siempre los agarro con pinzas porque por lo general son modas que utilizamos para hacer referencias sobre determinadas coyunturas políticas, económicas y sociales. En definitiva, lo que nosotros tenemos que ver en profundidad es que si somos capaces, como decíamos, y yo creo que son estos ejes los que tenemos que discutir, somos capaces de articular ciencia y tecnología para el desarrollo, generando crecimiento económico, para socializar el conocimiento, para crear una sociedad, la llamada sociedad del aprendizaje, que haga de alguna manera que commodities, materias primas, riquezas materiales, sean no sustituidas, pero sí puedan generar y puedan distribuir conocimiento de calidad social en tiempo real. Porque otra de las cuestiones que hace falta en este desafío es tener la capacidad de articular los tiempos económicos, políticos y sociales que es lo único que nos va a garantizar que el trasvasamiento de ese desarrollo sea más equilibrado y tenga la posibilidad entonces sí de ser con la llamada o por lo menos ir en camino de la llamada justicia social. Hoy tenemos que claramente sustituir ese concepto clásico de los 90 y de mucho más atrás también de la necesidad del mercado como el eje central para colocar sobre todo en los países emergentes la necesidad de la tecnología, de la ciencia, de lo que algunos llaman la capacidad cooperativa, la capacidad de la pequeña y la mediana empresa, la capacidad de la innovación, pero de la mano de un desarrollo equilibrado de lo que es la distribución de esa renta y de ese capital generado. Porque corremos el riesgo de que sociedades que tienen un desarrollo enorme y todos sabemos si yo no quiero nombrar países porque a veces uno es injusto o uno puede ser superficial cuando lo hace, pero todos sabemos que la explosión en China la explosión en China también trae consigo problemas de carácter laboral y todo el mundo sabe que es así y también trae consigo desafíos medioambientales grandes y fuertes que todo el mundo sabe que es así porque si yo creo en esta mesa de debate también tenemos que hablar de una economía que sea sustentable en el tiempo. sustentable desde el punto de vista industrial de tecnología de innovación pero sustentable para el ser humano en su hábitat donde desarrolla su vida. Por tanto una verdadera revolución implicaría poder articular estas cuestiones. El gran desafío acá y la gran pregunta que está colocada acá es si hay verdadero interés en quienes son dueños de la capacidad de manejar el capital en generar estas instancias. Todo parecería apuntar a que la vieja y necesaria organización de los trabajadores que son la mayoría de este planeta es en este momento como lo fue siempre y lo va a seguir siendo un eje central para un desarrollo con justicia social. No hay desarrollo verdadero ni justicia social verdadera con trabajadores domesticados y que acepten a rajatabla las condiciones que plantea la empresa al mercado como ustedes le quieran llamar porque hay una larga fila esperando para que si tú no lo tomas lo toma el otro. por tanto nos sigue pareciendo un elemento central que no estaba pasado de moda y que se expresa de miles de maneras la capacidad de los trabajadores que somos los que estamos acá porque a veces tenemos un problema que es serio ni siquiera nos identificamos con nuestra propia condición porque en esa dinámica de ir hacia lo individual vamos perdiendo sin darnos cuenta no estoy diciendo que se haga voluntariamente ni con maldad pero vamos perdiendo ya no digo una categorización tal o cual en forma dogmática o fundamentalista una simple percepción de que yo sigo vendiendo mi tiempo y mi fuerza de trabajo esa simple percepción nunca la podemos perder de vista y que la persona que está en la condición de ofrecer el capital e inclusive el dominio de la ciencia y la tecnología está siempre en una posición de mayor fortaleza frente al individuo en el medio de ese mercado que es una marea humana que se traga a las personas se traga a las propias empresas ustedes lo veían ¿no? el otro día sale a la bolsa de valores Facebook como la novedad última en el planeta cotizando no recuerdo exactamente con claridad pero en el entorno de los 37 o 38 dólares por acción y a los 3-4 días había una enorme cantidad de gente golpeando con este ya no me acuerdo de Zucca pero lo que se llama o Mark Zucker o algo así para quererlo matar porque ya habían perdido como 6-7 dólares por acción en menos de una semana o sea también el desafío de ver los aspectos de la economía real y los aspectos de la economía virtual la educación técnico-profesional tiene esa virtud que innovación en ciencia y tecnología no puede ser de ninguna manera una inversión que no tenga en cuenta la economía real y que la economía virtual ponga en riesgo todo el esfuerzo de miles de generaciones yo no voy a ahondar en ejemplos que sobran la crisis del 2009 en Estados Unidos cuando Freddy Mayer que da las hipotecas lo que ya todos sabemos daba un crédito a quien sabía que no lo podía pagar por X cantidad de dólares iba a la bolsa y eso terminaba creciendo 10-15 veces su valor hasta que explotó ahí tenemos un ejemplo claro y bien patético de lo que es la economía real y lo que es la economía virtual algunos dirán bueno ahí tiene que estar la regulación del Estado del gobierno etcétera etcétera estamos totalmente de acuerdo pero yo estoy poniendo simplemente ejemplos de la realidad no de la teoría por tanto todo lo que implica desarrollo tecnológico innovación tiene que ir muy atado a la economía real y ahí sí los gobiernos los trabajadores como clase organizada tienen que justamente poner en esa demanda de ida y vuelta los límites para que no ocurra la crisis del 2009 en Estados Unidos o la que hoy similar aunque con características diferentes pasa en Europa otro de los temas que nos gustaría plantear desde la mirada de los trabajadores y es el tema de cómo ya entrando en el ámbito educativo específico cómo funcionan nuestros sistemas de educación yo sé que lo que voy a plantear seguramente es polémico en mi país recién hoy hemos logrado que el gobierno después de 20 años de propuestas lo asuma y es el tema de la famosa palabrita autonomía autonomía todos sabemos inclusive los que defendemos el papel del Estado como un papel central en la educación aún quienes defendemos esa teoría sabemos también que el Estado puede ser un mar de burocracia un mar de ineficiencia y que muchas veces más que ayudar enlentece los procesos de una manera que no les permite justamente a la educación pública tener éxito frente a otras educaciones privadas que manejadas por otra lógica van rápidamente en esa competencia a crear condiciones mucho peores desde el punto de vista social pero más competitivas desde el punto de vista del mercado cuando hablamos de autonomía de qué estamos hablando por qué no pensar por qué no animarnos a pensar sin que esto implique una pérdida del proyecto nacional que en vez de los ministerios para hablar de un caso concreto estamos planteando en el caso del Uruguay que no sea ni el ministerio de educación que ya no lo es ni otro organismo jerárquico que esté a cargo de la educación lo que estamos planteando es que en un modelo no igual con alguna similitud como el que tiene el modelo universitario se pueda trasladar a la educación media media superior y terciaria ¿por qué? porque en este modelo nosotros parreríamos y podríamos dar mil ejemplos desde el punto de vista presupuestal desde el punto de vista del uso de los recursos desde el punto de vista para ser sintético en la gestión administrativa técnica y financiera de la educación cuando la burocracia del Estado aumenta generalmente los trabajadores y los sistemas terminan perdiendo necesitamos un Estado que permita y que garantice los derechos de las mayorías pero que al mismo tiempo no le ponga freno a ese mismo desarrollo por tanto discutir si media terciaria y media superior liderando el sistema educativo pueden ir juntos admito que es un debate a mi me parece un debate interesante porque en realidad la educación técnica debería estar en todos los niveles con diferentes modalidades y si no se aplica por una razón muy simple es muy cara hay que invertir mucho dinero pero quien puede negar que sería mucho más eficiente que una educación puramente enciclopedista que una educación que tiende a abarcar todo y prácticamente no tiene relación ninguna con la práctica la teoría y la práctica se reduce muchas veces a un laboratorio de física o química y a veces en América Latina con falta hasta de material para trabajar en ese nivel que mucho más rico es que la teoría y la práctica ya desde la educación media sin que estemos hablando de que sea profesionalizante no estamos diciendo que estamos preparando a los jóvenes para trabajar a los 14, 15 años no estamos diciendo que la visión educativa debe ampliar su mirada ampliar su marco y tiene que tener un cierto grado de autonomía que nosotros planteamos un esquema que sería de esta naturaleza el poder ejecutivo el gobierno etcétera a través de lo que hoy son los ministerios de educación bueno tendría un representante en este consejo directivo los docentes por voto y elección directa otro representante y los estudiantes por voto y elección directa otro representante después todo esto hay que obviamente pulirlo ver normas ver formas de funcionamiento sé que es un tema complejo pero lo que quiero traer al debate acá es que porque si el sector universitario que podrá a veces usar bien la autonomía otras veces la usará mal también es un debate que hay que admitir pero por qué no plantear que el poder digamos político partidario cuando está en exceso sobre el sistema educativo más que lo que ayuda es más lo que torpeza por tanto nos parece que orientar la educación más hacia su materia de trabajo y tener sí un proyecto nacional que vaya en consonancia con el desarrollo integral del país y que eso pueda estar representado por alguna figura del poder ejecutivo o de lo que fuere en esta conducción yo sé que lo que tiro es muy polémico y que admito que hay diferentes miradas para lo mismo pero a lo que llamo como elemento de reflexión es a lo siguiente que la autonomía no entendida en términos neoliberales porque hago la aclaración por las dudas que nunca viene mal la autonomía en donde el Estado se siga siendo responsable de la educación técnico profesional a nivel nacional implica también la eliminación y la deformación que también desde el Estado puede ocurrir sin eliminar el vínculo con el Estado sin eliminar sin quitar la presencia del mismo en la conducción en la búsqueda de un equilibrio en donde garanticemos proyecto nacional control y rendición de cuentas de los dineros públicos porque nunca la autonomía puede ser y en eso si soy radical nunca la autonomía puede ser para recibir fondos públicos y nunca dar cuenta del buen uso la universidad también o la educación técnico profesional si recibe fondos públicos se supone y ahí si tengo posición no solamente para contribuir finalmente a la felicidad pero se supone que es para contribuir al desarrollo a la innovación a la ciencia y a la tecnología pero que sea para mejorar la calidad de vida de la población si no no tendría sentido invertir en un sistema educativo ¿cuál sería el sentido? ¿aumentar la ganancia de las empresas? ¿cuál sería el sentido? ¿concentrar el capital en niveles impensables? más de lo que a uno vez hay ¿cuál sería el sentido? yo creo que esto debe ser retomado y nosotros tenemos la obligación de tener una mirada sobre la ciencia que no puede ser neutra la ciencia está al servicio de la humanidad y el uso que le demos y la posición que tomemos sobre ese uso es central y no hay que confundir el debate que hay gente y ¿por qué ? que fortalec